El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Veraguas vs Panamá Oeste que corresponde al día de hoy 21 de enero de este año 2024 en el campeonato nacional de béisbol juvenil así que este partido será transmitido a partir de las 7 de la noche para el país de Panamá y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Panamá Oeste TV que ha estado transmitiendo todos los partidos de Panamá Oeste cuando juegan de local así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Cocle y Panamá Oeste se encuentran en la primera y segunda posición con 11 victorias y 3 derrotas le sigue el equipo de Chiriquí con 10 victorias y 4 derrotas el equipo de Panamá con 9 victorias y 5 derrotas al igual que el equipo de Veraguas el equipo de Panamá Metro con 7 victorias y 6 derrotas el equipo de Herrera con 7 victorias y 7 derrotas el equipo de Boca del Toro con 6 victorias y 7 derrotas el equipo de Chiriquí Occidente con 5 victorias y 9 derrotas el equipo de Los Santos con 4 victorias y 9 derrotas el equipo de Colón con 2 victorias y 11 derrotas y el equipo de Darien con 1 victoria y 13 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao